hola hola toda la comunidad de fotógrafas latam vamos a esperar un ratito para que se conecte todo el mundo pero pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión en un live más de fotógrafas latam estamos felices porque hoy vamos a tener una invitada muy especial pero además de eso los vamos a compartir también y algunas actividades que están pendientes para esta semana forman parte de la programación de fotógrafas latam esta semana y también les vamos a dar avances de lo que sucedió la semana pasada y cómo nos fue con el challenge la verdad estamos felices la calidad de los trabajos que recibimos las imágenes bellísimas fue muy difícil muy 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 difícil escoger las 10 imágenes más representativas de esta semana pero de verdad estamos muy orgullosas del trabajo que vimos reflejado el esfuerzo de ustedes para retratarse en esta cuarentena le damos la bienvenida a nuestra invitada especial hoy vamos a tener el placer de compartir con paula tomás ella es fotógrafa colombiana y bueno ya está por aquí así que vamos a darle la bienvenida bueno mientras tanto se va conectando todo el mundo bienvenidos y bienvenidas todas 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 un saludo ahí ya tenemos ya estamos esperando la pantalla para ver y compartir la imagen con paula hola pilar hola guacho chile julián franco reflejos tormenta negra karen milagros vamos a ver que sí te escucho te escucho ahora sí te escucho mejor estaba con el audio del teléfono pero ahora ya me conecté no te veo corazón puedes tocar ahí en la pantalla y creo que ahí activas la cámara eso hola 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 no muy bien y tú mi pau hola milagros qué rico volverte a ver lo mismo no bienvenida de verdad que para nosotras es un placer tenerte aquí has formado parte de fotógrafas desde que iniciamos ha sido gran colaboradora hemos estado súper conectadas tanto de tu de tu trabajo hemos estado muy pendiente como también de las actividades que hemos venido realizando con fotógrafas latán que tuvimos en el congreso acá en la ciudad de popañán y para nosotras siempre es un placer contar contigo y qué felicidad que estés hoy acá en vivo con nosotras no gracias lo haré por invitarme y gracias pues por hacerme parte de esta comunidad de verdad tan linda bueno hoy paula vamos a hablar vamos a hablar de todo la verdad es que queremos compartir de todas las chicas pero vamos a iniciar hablando un poco de cómo fue esta experiencia con vice no como cómo te sentiste haciendo este registro hablemos le a la comunidad también un poco de qué se trataba el artículo y cuál era el retro el reto de registrar estas imágenes de una personalidad tan importante porque es una mujer muy reconocida acá en colombia y bueno no era fácil era fácil hacer ese registro cuéntanos un poco bueno pues realmente hacer ese trabajo fue un reto o sea por todo lo que implicó no sólo logísticamente sino también pues digamos que la historia amaranta era bien fuerte no entonces pues digamos que cuando a mí me llegó el texto cuando tú me invitaste y a mí me llegó el texto pues a mí de una me gustó mucho o sea de entrada me me pareció maravilloso me pareció un reto tremendo sobre todo porque pues yo tengo como una posición muy clara respecto a la pornografía no y me pareció pues súper chévere también que digamos dentro de esta historia que fue una historia pues es bastante fuerte también pudiéramos encontrar esto de humanizar estas mujeres significar estas mujeres que trabajan en la pornografía no o sea digamos que la historia amaranta empieza muy fuerte pero también describe una escena pues que es bastante dura para ella y pues digamos que como mujer pues realmente como que se me se me dio como una sensibilidad al respecto después de que lo recibí de que me gustó mucho el tema me emocionó también el tema de de poder retratarla a ella pero el reto estaba como en preguntarme cómo lo iba a hacer no también fue como súper rápido era como apenas recibí el brief pues fue como tenemos dos días para hacerlo y bueno yo no la conocía mucho como que también quería incluirla ella en el proceso creativo porque me parece súper importante que que la persona que uno retrata pues esté conectada con lo que uno quiere hacer creativamente entonces pues bueno hablé hablé con ella más o menos pues le pregunté como ella como le gustaría retratar este esta historia y pues teníamos como dos puntos completamente diferentes dos puntos que digamos en mi estética o en la estética de mi trabajo pues no se cruzaban mucho entonces yo necesitaba resolver eso no entonces bueno como que leí la historia o sea una vez más la leí la leí y traté de sacar momentos de 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 este de este texto traté de sacar momentos y traté de sintetizar los con 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 objetos o con cosas que que hicieran como alusión a lo que ella estaba contando porque pues obviamente recrear una escena como esta sabes recrear una escena tan dura pues realmente yo me estaba volviendo un ocho yo decía cómo voy a hacer unas imágenes de una doble penetración anal donde te rompen literalmente el orto sabes entonces yo decía realmente esto es muy fuerte y hay un reto también bastante bastante claro y es pues como que yo no no quiero no quería caer en en esto de la pornografía como de de cosificar el cuerpo de la mujer sabes yo quería como como romper ese ese paradigma de estas imágenes como duras de la pornografía que era un poquito lo que quería amaranta y ahí era como donde nos echamos un poquito no entonces pues leí el texto y traté como de de sintetizar lo que digo como 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 momentos de su experiencia en imágenes no porque pues lo que les digo eh también el reto de 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 tener que hacerlo en un solo día teníamos súper pocas horas entonces como que días antes de pues empecé a pensar y pues empecé a a a buscar eh simbologías de de esto que ella hablaba por eso digamos es lo de la toronja no pues que la toronja pues que hace una hace una alusión pues al ano sabes y bueno hicimos algo plástico también ahí que es como pues ponerle como un poco de sangre para esto está lo de la doble penetración entonces afortunadamente encontramos un amigo porque también fue súper difícil eh pues que también hiciera como como nos hiciera de 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 personaje en esta en esto que estábamos recreando porque básicamente es de recrear una escena entonces como que más o menos se iba pensando y y dije bueno lo del ano lo puedo representar así entonces pues compré un par de cosas compré las frutas ella también habla en un momento en este texto de que de que ella pues eh acudió a la masturbación y que en un momento se sentía como una penca de sábila entonces hago como una eh alusión literal a lo que ella está hablando ahí verdad eh también pues bueno había también un reto y es que ella no se sentía muy cómoda con los close ups y a mí eso me pareció algo curioso porque claro o sea ella ella como que quería verse en su gran imagen entonces eh yo ya tenía como pensado hacer estos close ups y estos dípticos que hablaran que hicieran como una relación por eso digamos hay estas juxtaposiciones de situaciones de todos de partes de cuerpos entonces bueno yo como que me lo imaginaba pero lo tenía en la cabeza por lo general cuando quería hacer estas estas fotografías hago como como un storyboard y como que dibujo hago mis mamarrachos y dibujo más o menos como lo que tengo pensado y pues eso me facilitaba un poco más como acercarme a ella para para decirle lo que quería entonces cuando ella llevó a mi casa yo yo le dije que quería pues que quería hacer esto y ella quería otra cosa entonces fue como súper difícil porque pues obviamente ella quería recrear una escena súper del porno y pues ahí lo que yo te digo yo tengo como mis contradicciones con con este tema entonces yo le decía bueno hagamos una cosa hagámoslo eh y lo vamos viendo lo vamos viendo a ver cómo sale mira entonces le mostré lo de la toronja y a ella le encantó entonces como que lo empezamos a hacer y realmente creo que la clave de este de este shooting fue la química que nosotras dos creamos o sea creo que desde el principio nos llevamos súper bien eh ella estuvo súper cómoda o sea súper súper cómoda con mi amigo que vino entonces estuvo acá y bueno como que que también ella ella estaba realmente muy cómoda yo creo que ya al principio tenía como un poquito sus dudas y hacer close ups o no porque ahí viene un poco el tema de lo de la de lo de la editorial no que se trata de cuerpos este número es un número de cuerpos entonces pues ella obviamente quería retratar su cuerpo yo le decía pues salgámonos un poquito de esto salgámonos del de de la gran imagen y y vamos acá a a los detalles entonces a ella le gustó mucho hicimos como este ejercicio de las dos de los dos brazos de mi amigo que se veían súper venosas y que hacían como alusión a a a dos penes sabes entonces también como que tiene una narrativa porque termina un poco como con el dolor que ella siente y y humaniza un poco la sesión en que en que pues las mujeres que hacen parte de esta industria también sufren de violencia o también sufren de sabes como de de situaciones que todas las mujeres comunes hemos pasado entonces creo que que fue muy bonito y y creo que ella quedó muy contenta con el resultado y pues bueno yo también fue lindísima además quería contarles que bueno amaranta que su nombre artístico ella en realidad su nombre es alejandra umaña es periodista colombiana y es exactriz porno porque ya en ese momento no ejerce esa profesión no cuando nosotras recibimos también el artículo de de amaranta el reto fue muy grande porque decíamos quién 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 puede representar de mejor manera este artículo con un texto tan fuerte de verdad que no tuvimos duda en el momento en que lo recibimos sabíamos que que paula tenía toda la experiencia y todo el bagaje para hacer este 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 registro yo quiero que les cuentes también a todas las chicas porque tú trabajaste con vice y conocías muy bien también que estaban buscando no sí pues digamos que si yo trabajé con vice entonces como que conozco muy bien su línea editorial entonces ya también digamos que estaba como un poquito preparada preparé la el shooting pues también de acuerdo como como a esto vi las los trabajos de las otras fotógrafas con los especiales que me encantaron pero realmente este tema me me gustó mucho y sobre todo porque porque me gusta hacer esta clase de fotografía que sea como un poquito y que insinúa que no es tan directa que es que tiene un poquito de eufemismo entonces creo que me me sentí muy cómoda pensé al principio realmente como todo no y sobre todo por el tiempo aprender a resolver rápido una una sesión así o a conceptualizar las fotografías o lo que tú quieres hacer pues yo creo que es lo más complicado pero pero bueno yo creo que me sentí muy cómoda con el tema y a pesar de que al principio tenía como mis dudas de cómo lo iba a resolver creo que también todo se fue dando dando en el camino sí además que de todas las imágenes que recibimos y de todos los trabajos de las chicas creo que una subjetividad en tus imágenes que es muy contundente que es muy clara no está el simbolismo perfectamente marcado y transmite el mensaje literal o sea de verdad que uno ve las imágenes y puede ir induciéndose de manera poética en el artículo entonces eso fue muy bello y lo recibió muy muy bien cuéntanos qué te dijo maranta qué te dijo alejandra pues mira yo yo la incluía ya mucho en el proceso creativo siento que era su texto o sea era un trabajo colectivo que también eso es muy bonito de de trabajar con un periodista creo que pues los que hacemos fotografía documental hemos aprendido también a trabajar con con periodistas en dupla y siento que son dos cosas que tienen el mucho peso por igual sabes como que el fotógrafo no es el acompañante del periodista ni el periodista del fotógrafo realmente son una dupla entonces yo quería respetar mucho mucho lo el texto amaranta y por eso lo fuimos como fue como fluyendo ella hasta como que me dio ideas me decía a la última portada y me decía qué tal si hacemos esto y yo le decía bueno listo de una dale veamos a ver cómo lo hacemos entonces ella iba viendo las imágenes y ella pues le iban gustando mucho pero realmente cuando ya yo hice la selección hice la edición como de lo que íbamos a presentar y le mandé ya quedó como súper feliz o sea yo y tenía un poquito yo también tenía mis dudas porque como te digo ella me decía que no se sentía muy cómoda con los clubs no sé qué yo le decía espérate espérate verás que vas a ver yo les pensaba miras que son como unos dípticos así pues ella como que no me entendía mucho pero cuando yo le mandé después creo que ella quedó muy satisfecha con el trabajo es increíble ver porque también tuve la oportunidad de escucharla a alejandra y no se sentía asegura con su cuerpo no era esa inseguridad que no le permitía también debe alguna manera expresarse tranquilamente durante las la sesión de fotos y que y que te estaba poniendo como esos límites y esas restricciones entonces yo creo que él lo manejaste súper bien yo creo que de las experiencias más bonitas cree en en las entrevistas que hemos tenido ha sido como manejaste también la situación con con la persona a retratar eso es algo a lo que uno no está preparado como fotógrafo se va dando intuitivamente y bueno la experiencia también habla mucho de de esa preparación y de cómo se va resolviendo todos esos inconvenientes sí yo creo que pues que hay algo como clave en la fotografía y es que si bien uno hace la imagen uno es como eh la persona que 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 está retratando que está captando el momento el personaje hace el cincuenta por ciento sino más de la fotografía realmente la disposición y todo eso depende también mucho de la química que uno tenga con el personaje a veces yo siento que 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 digamos nosotros los fotógrafos pues tenemos un tema bien personal y y de involucrarnos mucho con nuestros personajes y eso es como clave a a la hora digamos de de trabajar o digamos uno a veces está indispuesto pues porque no es humano o sea el fotógrafo no es como la máquina de hacer y pues estás indispuesto y llegas a una sesión o lo que sea pero realmente como que sales de ahí y entras y te conectas con tu personaje te conectas con la historia eh te involucras también de de una manera en la que tú puedas sentir y puedas involucrar a esta persona o sea es importantísimo preguntarle cómo se siente cómo se cómo cómo se quiere también se quiere ver porque eso también hace hace parte como de la ética sabes como de decir no sólo de yo ir y y tomar la foto hacer el registro tomo la foto hay 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 algo muy importante con el tema de la fotografía documental es que uno toma la fotografía y uno se va a su casa sabes y sigue su vida normal pero si uno cuando publica esto en una editorial uno se lleva a la realidad de alguien entonces es la responsabilidad de uno como poder poder mostrar y ser muy ético como con lo que esta persona quiere mostrar sabes porque uno a veces pasa que como que si yo quiero la foto y quiero la primicia pero nosotros vamos a la casa y el que queda expuesto es este personaje entonces sí siento que que eso es muy importante y ella también cuida mucho su imagen ella también estaba muy pendiente de de cómo eran los registros de hecho tuvimos a una compañera también haciendo el detrás de cámara en vídeo y ella estaba muy pendiente nos dijo varias veces y nos manifestó cómo van a hacer estas tomas cómo lo van a editar qué es lo que se va a mostrar y nosotras le decíamos lo que vamos a hacer es editar un pequeño vídeo del detrás de cámara de la fotógrafa porque para la era muy importante rescatar el papel tuyo no en la sesión entonces ella estaba como prevenida un poco y pensaba que íbamos a estar como registrándola a ella y fue muy bonito también cuando nosotras con la nena que nos ayudó a hacer el vídeo le pudimos mandar a ella ese pequeño clip y lo vio y dijo genial claro lo pueden publicar entonces mira es una persona que estaba muy 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 preocupada por su imagen es su cuerpo vive también de eso no entonces había que ser muy responsables en ese registro y la verdad estamos súper orgullosísimas del trabajo de paula maravilloso maravilloso otra cosa que te quería preguntar también y que le contemos a las chicas yo sé que tú tienes un trabajo muy profundo también en fotografía o proyectos de género eso creo yo que también forma parte de de creo yo que ayudo muchísimo a que te sintieras un poco más cómoda y que transmitieras toda esa toda esa seguridad en el trabajo con amaranta cuéntanos un poco sobre tu trabajo también paula bueno pues yo empecé haciendo moda sabes empecé como con la fotografía publicitaria y poco a poco me fui involucrando con la fotografía documental no entonces siento que que también lo he hecho muchas veces esta escuela de la fotografía de moda me ha servido mucho como para el manejo de 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 las personas que retrato no porque si siento que que digamos con el tema digamos no sé de la anatomía del cuerpo lo que la lo que la persona quiere expresar a través del cuerpo es muy importante sí y también pues digamos como que la parte estética también me viene como mucho de ahí la puesta en escena porque mi fotografía documental habla mucho de eso es como que también hago muchas puestas en escena sobre todo porque muchas veces me toca resolver trabajos muy rápido sí y tengo como muy pocos días y eso entonces hice como hice como una como que migré un poco la fotografía de la fotografía de moda y me involucré mucho con la fotografía documental por lo general siempre eh eh fotografiado mujeres desde que hice moda no no por algo en especial pero poco a poco me fui como metiendo con el tema del género con el tema de de la identidad también entonces empecé haciendo trabajos con la comunidad LGBTI después ya me fui como mucho más profundo y empecé a trabajar como temas de migración temas de trabajo sexual también he hecho temas de embarazo adolescente como que también mis redes de de trabajo me han dado la posibilidad de poderme de poderme como meter cada vez más en este trabajo que a mí me interesa mucho o sea me interesa mucho el tema de de la del activismo y de de la defensa de los sobre todo en el tema de género de la mujer entonces creo que eh 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 metido como mucho mi trabajo y me ha me ha dado como una herramienta para poder como mostrar esa realidad digamos de lo que viven las mujeres eh en este país ¿no? y pues realmente siempre siempre he tratado de hacerlo desde una parte como muy dignificante a pesar de que son eh digamos historias muy fuertes eh que eso también digamos me pasaba un poco con lo amaranta vuelvo y lo repito como que conecto otra vez como con con esto eh son historias muy fuertes pero ante todo somos como humanos entonces digamos hace poco también hice un trabajo de migración y y trabajo sexual y maternidad en la frontera como con las mujeres de de Cúcuta entonces pues es un tema duro eh es un tema también del cuerpo entonces yo lo que hice fue un ejercicio de reconciliación con sus cuerpos ¿no? en vez de mostrar como que de pronto es algo que que hace mucha diferencia a mi trabajo documental es como que eh no quiero llegar a hacer esa imagen y ese registro porque tampoco hago fotografía directa como documental no quiero ir como más allá hacerlo mucho más conceptual dignificar estas historias eh que que las mujeres se sientan bien con lo que están con lo que yo estoy hablando a pesar de que el texto de que la historia sea dura. entonces siento que diga un poco como esta crudeza digamos de de algunas historias y y dignifica eh el papel o dignifica la vida de de las mujeres eso para mí es supremamente importante. Y yo creo que algo que también eh se destaca en el trabajo de Pau es que como dices tú ¿no? Buscas conceptualizar un poco más lo documental. ¿Haces puesta en escena? ¿Te gusta trabajar de esa manera? Sí. O ¿trabajas un poco con el nuevo documentalismo? Así tratando de de involucrar como dices tú ¿algo más conceptual? Sí pues realmente lo que yo te digo como que tengo experiencia en el tema de dirección de arte entonces para mí es supremamente importante el tema de la iluminación o de la colorimetría como que siento que 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 son recursos que aportan a la narrativa de mi trabajo ¿sí? entonces busco busco de pronto cuando no hay no hay digamos o sea no siempre tengo los elementos para montar una escena en un trabajo documental pero trato de ser muy recursiva con las cosas que voy encontrando eh en en las escenas o en las situaciones en las que me encuentro. pero sí me gusta trabajar mucho así me gusta trabajar mucho el tema del retrato como más conceptual eh no nunca he sido como eh sí lo he explorado el tema de la fotografía más directa más clásica documental pero siento que me ha funcionado y me siento muy cómoda como con como con estos recursos más plásticos que uso en mi fotografía entonces eh entonces eh y que 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 siempre también tienen un poco más de simbología sobre todo por lo que hablaba ahorita a veces no tengo mucho tiempo eh de de poder desarrollar un trabajo a largo plazo ¿sí? entonces tengo que ser como más recursiva y tratar de de solucionarlo como más rápido entonces ahí la parte conceptual para mí es como supremamente importante como poder sintetizar escenas eh para poder contar digamos la historia que quiero contar maravilloso y describe Paula acaba de escribir literal tienen que ver su trabajo tienen que ver sus imágenes porque son imágenes muy fuertes muy poderosas muy artísticas ¿no? eh cuando está retratando a mujeres también tienen ese ambiente muy femenino ¿no? a pesar de que están en un lugar caótico que está hablando sobre una temática bastante compleja entonces es bellísimo los invitamos y las invitamos a todas para que conozcan el trabajo de Paula ¿dónde lo pueden ver? de mi Pau pues en mi Instagram tengo como bastantes cosas pero pues también digamos que la parte documental la estoy como publicando más en las páginas de el colectivo en el que hago parte yo hago parte de un colectivo en colombiano de fotógrafos que se llama reojo que los invito a seguirlos somos cinco fotógrafos que eh estamos tratando de cubrir historias eh en diferentes partes del del país entonces digamos que que ahí movemos casi siempre todas nuestras publicaciones pero más que todo como que en mi Instagram como que es donde muevo más como eh mi trabajo siempre estoy como publicando eh los artículos que voy haciendo los trabajos que voy realizando también pues trabajo con mutante que tú me habías dicho que también sí sí sobre este proyecto es un proyecto pues muy lindo de unos amigos que que eh eh hacen como eh hacen como una plataforma de eh hacen como una plataforma de conversaciones urgentes en la en la en la en la sociedad en este momento entonces trabajan como por ciclos de conversaciones y afortunadamente he podido ser parte de de algunos ciclos como el de hablemos de las niñas que fue cuando hice el trabajo de uniones tempranas y embarazo adolescente y ahorita digamos también eh este otro tema de eh este otro tema de de migración de huir migrar y parir eh entonces esto también es una conversación de ellos entonces ahí poco a poco también a través de esta plataforma he ido como publicando mis trabajos documentales y es multidisciplinario tienen periodistas cuéntanos cómo se compone mutantes realmente es una comunidad o sea esto es como una gran comunidad que está encabezada como por creativos periodistas periodistas eh y bueno hay o sea como que la cabeza es 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 documental perdón es periodística eh es periodística como de inmersión dura como superficiosos y después de ahí también hacen un trabajo como con la comunidad están muy conectados con las audiencias entonces no es un periodismo como que solo te deja el artículo y después pasa al otro artículo sino realmente plantea eh el tema de que las audiencias puedan comunicarse puedan interactuar se puedan interactuar con las conversaciones puedan buscar soluciones ¿sabes? Entonces hay como tres ejes en mutante que es hablar, comprender y actuar ¿sí? Hablar es como poner sobre la mesa estos temas urgentes, comprender es como eh incluir a la comunidad para poder eh comprender estos temas que la gente también participe y actuar es como ya buscar rutas de soluciones como para estas problemáticas entonces es como es un un nuevo modelo de periodismo que realmente eh un nuevo modelo de periodismo que realmente eh funcionó mucho y pues en estos momentos también como en la crisis del periodismo que hay eh en nuestro país es como súper necesario porque es periodismo independiente. Sí, es un medio independiente y pues como que está súper juicioso como con con los temas que que son urgentes ahorita en este momento digamos en este momento pues está la conversación de hablemos el cuidado en cuarentena ¿no? que es en este momento en este momento en que estamos pasando ¿cómo podemos cuidarnos entre nosotros? ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental? entonces ahí también como que incluyen a a a la comunidad eh a las audiencias para escucharlas también digamos que también es importante poder interactuar, escuchar, ¿qué es lo que necesitan? y no partir simplemente como de un eje de investigación eh de una sola persona eh de una sola persona de un solo periodista sino también tomar como 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 globalmente eh lo que la gente está pasando en estos momentos digamos. Sí, en Colombia hemos visto eh este nuevo modelo de periodismo eh en realidad creo que hay un auge en Colombia de hay muchos grupos que se están organizando eh tenemos bueno esta mutante estuvimos en en una reunión en un congreso de chicas poderosas también que de hecho también que de hecho es también que de hecho es también que de hecho es a nivel mundial eh también tenemos a Baudó haciendo periodismo independiente acá en Colombia eh agenda propia bueno hay varios los los invitamos a que los sigan pero la pregunta es ¿cómo se financia el periodismo independiente? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, es es como una pregunta súper global porque pues realmente eh las conversaciones se patrocinan a través de de medios que quieran como 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 patrocinar esto ¿sabes? ¿Sabes? O O NGs o digamos ahorita pues eh el tema de poder lanzar las membresías también porque pues digamos que es un tema que poder sostener una operación así pues digamos es costoso entonces sí siempre como que bueno al principio pues este año año y medio que lleva eh mutante digamos que que ha podido ser financiado por no sé Open Society o por otras eh digamos entidades que están eh enfocadas eh enfocadas en el tema que está hablando en este momento eh mutante pero pues digamos en algún momento si lo que se quiere es como poder hacer estas membresías donde no solo la gente apoya y puede seguir teniendo acceso a este periodismo cien por ciento independiente sino digamos que también pues apoya todo el tema de la operación y se puede seguir haciendo realidad porque porque si digamos que el tema de de la operación independiente pues es mucho más difícil se hace agarra pero pues se hace como con mucho amor y y bueno ahí vamos y yo siento que que va en un buen camino que va muy bien eh y y que yo creo que la gente cree 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 en en mutante y que no va a ser de pronto difícil que que se apoye esta plataforma que es tan importante sobre todo en estos tiempos de tantas falsas noticias ¿sabes? como que es supremamente importante. hay una responsabilidad muy grande en la información en la información verás y yo creo que ahí está ahí está como el eje de todo este periodismo independiente en crear esa credibilidad ¿no? que les permita crecer y les permita seguir ahí vigentes ¿no? y permanecer en el tiempo entonces no mi Pau muchísimas gracias vamos a responder preguntas no sé si hay por aquí porque hay gente que se está preguntando por acá me estaba leía me decían que hablaras sobre mariposas ok wow a ver cuéntanos creo que se cortó ahí ya me escuchan a mí se me paró un momento ¿está bien? sí 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 fue como un momentito bueno ok dale super chévere como poder hablar de este trabajo porque creo que fue mi primer trabajo documental después de la moda fue como un reto stand by lo pueden buscar la lengua de las mariposas y bueno este trabajo fue la primera vez que trabajé con la comunidad LGBTI que es como el mariposario de Medellín y en ese momento este trabajo hace como 6 años la vuelta ya es otra historia pero en ese momento pues el mariposario eran como chicas trans de 15 16 años que estaban en todo su proceso de metamorfosis en su cambio sus inyecciones y todo lo que implicaba para ellas y para sus cuerpos en un país transfóbico como Colombia poder hacerlo entonces esa fue mi primera experiencia documental con ellas y creo que fue muy parecido al trabajo de Amaranta era super chévere que me haya preguntado por eso porque tiene muchas conexiones también ellas pues mostraban en Facebook y en sus redes sociales como figuras que estaban hechas con ropa metida y yo las reté que hiciéramos unos desnudos y que mostráramos como de verdad ellas estaban entonces ellas tenían un poco de miedo porque obviamente las imágenes que se hacen a las personas trans siempre son como super amarillistas o sea hay como unos trabajos entonces ellas pensaban que de pronto iba a ser como ese trabajo super fuerte visualmente y al contrario lo mismo el tema de la iluminación como de usar esta luz natural para poder suavizar como todas estas esta historia tan ruda yo siento que el tema de la iluminación del set de la colorimetría como que es un recurso para la narrativa super importante entonces hicimos como unos desnudos lo mismo yo les dije tranquilas ustedes van a ir a ver el trabajo yo no voy a publicar nada que ustedes no quieran fuimos viendo el trabajo con ellas y ellas la verdad se sintieron muy cómodas y era la primera vez que ellas mostraban en realidad como era o sea era la primera vez que ellas básicamente se desnudaban literal sus vidas sus cuerpos sus almas entonces fue un trabajo muy bonito muy bonito porque sobre todo ellas como que estaban muy acostumbradas a que todos los trabajos visuales que hacían eran como les hacían eran muy fuertes como muy rudos y otra vez vuelvo al ejemplo que estaba dando anteriormente que es algo muy importante para mi en el trabajo y es el tema de dignificar ¿sabes? a pesar de que estés viviendo una realidad durísima eres como un ser humano y quiero mostrar lo mejor de ti entonces ese fue también un trabajo muy chévere que realmente me conectó y creo que fue el principio de todo lo que he venido haciendo este trabajo marcó un antes y un después para mí como fotógrafa y yo dije en este momento acá yo quiero seguir haciendo esto y me fui y ahí fue donde fui explorando y explorando más el tema de lo documental y he podido como surfear en estas dos ramas que a veces la gente pensaría que son como incompatibles pero para mí o sea este experimento ha sido una maravilla y me ha hecho sentir como supremamente bien no solo con lo que hago estéticamente sino también como trascender más en la fotografía ¿sí? Dicen que ¿dónde pueden ver este trabajo mi pa? Este trabajo está en Vice se llama La Lengua de las Mariposas si ustedes buscan Vice La Lengua de las Mariposas les va a aparecer Lindísimo, quería también que nos dieras una opinión, un aporte, nosotras tuvimos la oportunidad de tenerte acá en el Congreso Internacional de Fotógrafas Latinoamericanas hicimos, nos reunimos un grupo de fotógrafas colombianas y tratamos de abordar un poco el tema de cómo las mujeres, cómo las mujeres estamos siendo representadas a nivel, bueno, en ese caso en particular a nivel Colombia ¿qué análisis le haces tú al papel de la mujer, la fotógrafa colombiana en el medio visual? Bueno, hay algo que yo siempre he dicho y creo que va a sonar como repetitiva con esto y es como que la visión de la mujer es cada vez más necesaria para entender el mundo desde otra perspectiva o sea, siento que a través de la historia se han contado las experiencias a través de los ojos de hombres y ahora ha sido como súper importante dar como esa visión de la mujer en las historias sobre todo también que digamos, o sea, no tengo como una opinión particular que eso era lo que discutíamos en el Congreso o sea, realmente se nota cuando una fotografía la hace un hombre o una mujer o sea, realmente no es si se nota o no, es que es una interpretación diferente porque nosotros tenemos contextos diferentes, nosotros vivimos la vida, vivimos la calle, ¿sabes? de una manera diferente, vivimos llegar a nuestras casas de maneras diferentes yo que trabajo con el tema del género, vivimos el tema de la maternidad de una manera distinta vivimos el tema de la inequidad de pronto laboral de manera distinta entonces como que es muy importante también conocer la versión de la mujer en estos casos y sobre todo en temas que ahorita están siendo de coyuntura importantes como lo es ahorita esta pandemia, ¿sabes? como que realmente es algo muy global que nos involucra todo pero digamos, ¿cómo lo vive una trabajadora sexual? ¿cómo lo vive una madre cabeza de familia? entonces de pronto como que esas versiones son importantes es como cuando tú dices, bueno, yo necesito escuchar las dos versiones del hecho para saber, ¿sabes? entonces es esto es importante también conocer y ver el mundo a través de los ojos de las mujeres, ¿sabes? esto, esto es como lo que puedo decir al respecto Tan linda, muchísimas gracias mi Pau no sé si hay por ahí más preguntas ¿qué proyectos vienen, Pau? ¿en qué estás trabajando? ¿qué proyectos vienen? bueno, pues, no sé, ahorita con todo esto que está pasando como que siento que toca como reestructurar mucho pues porque, bueno, vamos a tener que reinventarnos como creadores de imágenes justo, pues, aprovecho este espacio para comentarles que el día de mañana a través del colectivo vamos a realizar una charla con cuatro fotógrafos que han estado como cubriendo este tema de la pandemia y hablando de cuáles son los retos y cuál es el rol de nosotros los fotógrafos los narradores de historias a través de imágenes en esta crisis entonces, siento como que vamos a tener que reinventarnos de muchas maneras porque proyectos, o sea, mira cómo le cambia a uno la vía de un día a otro, ¿no? entonces, como que toca volver a replantearse las formas en las que uno va a hacer los proyectos realmente mi proyecto antes, pues, digamos, de que todo esto pasara realmente lo quiero seguir haciendo, quiero trabajando eso el tema de género con migración es algo como que me ha importado mucho quiero como seguir en este trabajo quiero como seguir enfatizándolo también tengo otro proyecto con otro amigo que viene donde vamos a unir como esfuerzos y vamos a hacer una plataforma más pedagógica también para la fotografía entonces, siento que se vienen muchos proyectos pero también el reto está en reinventarnos ahorita en esta crisis y para nosotros creo que es bien importante unirnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a representar, a reinterpretar la imagen en estos momentos? entonces, los quiero invitar también mañana que a las 7 pues, puedan como escuchar esta charla y este debate sobre todo, pues, ¿qué vamos a hacer en esta crisis? porque la mayoría de fotógrafos, pues, somos freelance, ¿no? entonces, esto es como una realidad que también nos toca a todos así que también siento que vienen como nuevos retos al respecto ¿en dónde la podemos escuchar? la vamos a publicar desde el colectivo desde Reojo, desde el Instagram de Reojo Reojo Colectivo y bueno, esta noche como que mandamos la pieza la lanzamos para que ustedes sigan sigan mañana a 7 de la noche para que, bueno, pues, estén pendientes de estén pendientes de esta transmisión vamos a tener a Federico Ríos a Sara Guaira a Esteban Banegas y a Luisa González maravilloso no, lindísimo ahí estaremos entonces también súper pendientes nosotros también tenemos una programación esta semana no olviden a las chicas a partir de mañana empiezan los masterclass son totalmente gratis vamos a ir colocando el enlace de Zoom en nuestro perfil a diario es decir, el día de la clase ese día se coloca el enlace es totalmente gratis pueden ingresar libremente se habilita a la hora de la clase o sea, a las 7 de la noche hora Colombia nada, para que no se lo pierdan toda la programación de esta semana que va a estar bellísima sigamos participando también con el Challenge esta semana también es Latinas en Cuarentena ese es el hashtag Latinas en Cuarentena Lugar vamos a hablar sobre el espacio que nos rodea y que involucra toda esta crisis y nada a mi Pau muchísimas gracias Bella de verdad muchísimas gracias por el espacio por cedernos estos minutos de tu tiempo sé que te la pasas es un momento ocupada pero muchísimas gracias de verdad mi Pau gracias gracias a ti por invitarme quiero responder una última pregunta que la vi acá como súper repetida y es como un mensaje para las mujeres que nos iniciamos en el mundo de la fotografía yo creo que como todo ¿sabes? como perseverar o sea, hay que perseverar mucho siento que es un momento muy importante porque las fotógrafas ejemplo este espacio nos hemos ido organizando ¿sabes? nos hemos ido organizando nos hemos ido uniendo hemos hecho una red de apoyo entre nosotras que le ha abierto un camino digamos a muchas chicas que vienen atrás y que puedan digamos ocupar estos espacios que nosotros nos hemos ganado desde nuestro talento y desde nuestra perseverancia entonces siento que es que nada como nunca pensar que no vas a llegar a pesar de que pueda que sea un país desigual en muchas cosas yo siento que si uno está comprometido con lo que ama hacer puede llegar a cualquier lado o sea puede sonar como muy de superación personal pero es así y no tener miedo no tener miedo porque realmente chicas ejemplo digamos esta plataforma que ha presentado mujeres colombianas tan increíbles que se han abierto camino que la han luchado obvio que tenemos muchos retos todavía que superar pero chévere que más mujeres se sumen para poderlo hacer juntas entonces la invitación es como a seguir a unirse a estas redes de apoyo a digamos a estas charlas que están dando las chicas en este momento porque eso también es muy inspirador para nosotras entonces eso es como supremamente importante muchísimas gracias mi Pau de verdad esperamos tenerte por acá otra vez tiene que haber otra oportunidad seguro que sí claro que sí lo que necesiten ya saben que acá estoy y bueno gracias por la invitación mi Lore está linda muchísimas gracias gracias a todas las personas que se conectaron hoy muchísimas personas de diferentes lugares estoy leyendo de todas partes bueno por aquí espérame antes de que te vayas a ver yo tengo todo el tiempo no la última pregunta la veo aquí antes de cerrar dice ¿cómo has logrado compaginar la moda con lo documental? bueno creo que lo hablaste hace un rato sí pues realmente sí siento que hay hay un hilo delgado entre el tema de lo comercial y lo documental ¿sí? o sea para mí el tema de lo comercial como tal yo lo sigo haciendo claramente porque me encanta y porque también pues eso me ayuda a financiarme mis trabajos documentales que las hago yo que me los financio yo entonces siento que que tengo o sea que estas dos partes me ayudan mucho ¿sí? pero siento que a través del tiempo uno va encontrando ese lenguaje y esa voz de uno en la fotografía así uno haga moda o así uno haga documental ¿sí? uno ya sabe qué le gusta qué iluminación qué lente digamos hablando desde lo técnico hablando desde lo narrativo pues uno ya va encontrando como esa voz o sea claramente esto es algo que uno consigue a través de la experiencia de practicar mucho o sea como todo ¿sabes? hay gente que lo encuentra primero hay gente que lo encuentra después hay gente que realmente es un camino eterno yo siento que uno nunca termina como de aprender en la fotografía y de seguir explorando y explorando entonces compaginar digamos estas dos estas dos disciplinas que yo lo había hablado antes la gente piensa como que no entonces allá hay los fotógrafos de moda y acá los fotógrafos ¿sabes? de no sé qué pero pues realmente somos somos narradores de historias a través de imágenes contamos historias a través de nuestras imágenes ya sea en una editorial de moda o ya sea en una editorial documental entonces siento que sí obviamente tienen como mucha diferencia digamos en la parte del contenido pero se pueden unir y realmente siento que es algo que me ha ayudado mucho vuelvo y repito la moda me ha dado el tema de poder manejar a las personas con las que yo trabajo tener más química poder hablarles poder compaginar porque digamos el manejo de la modelo en la moda pues es un poco esto el tema de lo estético desde la parte más de la puesta en escena desde la dirección de arte entonces siento que no es como de cerrarse o sea yo siempre he dicho no es como que yo me voy a cerrar y soy fotógrafa de esto y solo hago esto sino que también puedo tomar de diferentes disciplinas para poder crear mi trabajo entonces eso también lo hace a uno muy multifacético y que eso también es algo que es muy chévere ver en el trabajo digamos de los colegas y también pues uno se puede adaptar fácilmente a las escenas que están o sea como tomar de yo siento que también hay muchos fotógrafos que han empezado en bodas o sea muchos hemos pasado por todo yo creo que empezando también mucha gente hizo sociales lo que sea pero también si no hubiéramos pasado no hubiéramos explorado todas estas disciplinas que en realidad son es de una sola que es la fotografía pues de eso están hechas nuestras imágenes al final el resultado está hecho de toda esta experiencia que nosotros hemos como adaptado a través de todo nuestro camino fotográfico que seguramente va a seguir no sé hasta hasta que uno se muera si uno se sigue dedicando a eso transformando siento que no hay que cerrarnos como a catalogarnos ponernos etiquetas como esto esto soy de aquí soy de allá sino adaptar ver en referentes también ver de muchas cosas también decir de a un también para decir wow esto me gusta este color me gusta esto entonces pues realmente como que ser un poco más abierto es también importante ay que linda que linda yo sé que todo el mundo va a recibir con mucho cariño todo lo que le has dicho y además que es muy importante de verdad que alimenta ese crecer fotográfico y también define la identidad de cada uno de cada una de nosotras va a ir alimentándola muchísimas gracias mi Pau ahora sí a ver a ver a ver dice que linda ay Dino ahí está Federico saludándote mañana Fede Fede mañana va a estar a las 7 en la charla eso sí por favor por favor no se la pierdan este espacio también es para compartir todas esas iniciativas bueno la verdad es que mañana mañana la nuestra clase empieza a las 7 la verdad que la primera clase de Romina Resuche que es una curadora maravillosa maravillosa perdón dura dos horas a las 8 de la noche nuestra charla me acaban de de corregir con el colectivo entonces se pueden hacer un súper maratón empezando por acá por fotógrafas latinoamericanas y pasando por reojo colectivo de una de una sí nosotras empezamos a las 7 de la noche con con Romina que es curadora y bueno dura hora y media dos horas así que yo creo que van a poder alcanzan alcanzan me están preguntando por acá cualquiera puede participar de las clases de fotógrafas latam sí o sea chicos y chicas porque aquí hay audiencia aquí la audiencia es de todo es para todo el mundo sí la verdad es que el enlace va a estar abierto para todo público lo que yo sí quiero ser enfática es que evidentemente nosotras abrimos este espacio para las chicas ¿no? y van a haber 100 cupos por decirlo así o sea en nuestra clase alcanzan a vincularse 100 personas ¿no? la idea es que le den prioridad a las chicas y que bueno si ven que se pueden que pueden participar genial pero sí evidentemente no hay forma de controlarlo pueden participar todo el mundo ahí están nuestras clases disponibles ¿listo? ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? ¿preguntas? ¿el mensaje? bueno no sé si ves no sé si ves alguna pregunta por ahí mi Pau a ver es que no me deja como navegar yo creo que tú puedes ver más fácil ¿qué estudiaste Paula? te están preguntando ay sí acá bueno yo estudié dirección de arte en Argentina estudié dirección de arte y después estudié dirección de fotografía entonces para medios audiovisuales eso fue como de ahí por eso me viene lo de la puesta en escena porque estudié dirección de arte entonces como que estudié mucho el tema del color el tema de la puesta en escena y bueno después como que me me surfié digamos a a la fotografía y acá me quedé migraste bueno hago 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 muchas cosas después también como que me especialicé en curaduría y museografía que pues ahí fue donde empecé a trabajar en Vice como editora de fotografía entonces esta parte de la edición me encanta me encanta como editar me encanta curar entonces creo que también quisiera como como hacer un poco más de esto y lo hago pero pero digamos que después esto hice ¿qué artistas te inspiran Paul? te están preguntando Miguel Penga me inspira mucho bueno Miguel que es lo que me estaba preguntando Miguel Miguel estudió con Miguel perdón lo conocí en Buenos Aires también es un gran fotógrafo y nosotros como que fuimos como creciendo juntos una camadita de fotógrafos que vivimos de ahí entonces él es un fotógrafo que me inspira demasiado me encanta lo que hace de fotógrafos colombianos pues hay hay un montón de fotógrafos Federico Santiago Escobar Juanita de verdad hay muchos fotógrafos y que aparte no solo me inspira su trabajo sino también me inspiran como como todas sus iniciativas ¿no? Víctor Galeano con Baudó acá las chicas con fotógrafas latinoamericanas entonces sí digamos que que me inspira muchos fotógrafos estoy tratando también de ver mucha fotografía local ¿no? porque a veces también uno pues toma muchos referentes de afuera pero creo que ahorita hemos creado una comunidad muy bonita en Latinoamérica como con encuentros que hemos hecho como este encuentro que hicimos de fotógrafas latinoamericanas el Andes Fotofest el coloquio latinoamericano de fotografía en México el campamento de 20 fotógrafos más uno como que ahí realmente he conocido muchos fotógrafos que no hubiera conocido nunca pero lo más bonito es que a partir de esos espacios se han creado unas redes colaborativas súper especiales para la fotografía latinoamericana entonces también siento que eso ha sido muy bonito que nos hemos encontrado en eso yo creo que hay toda una camada como dices tú hay una escuela que se está forjando hablamos desde nuestro territorio de Colombia porque si hay muchas iniciativas que nacen acá y que se han expandido hacia Latinoamérica como hablas tú de 20 fotógrafos y como fotógrafas latinoamericanas realmente hablan de la necesidad que había de encontrarse de trabajar colectivamente de jalar no solamente para el lado de uno sino de apañarnos todas y poder trabajar y proyectar el trabajo de todos nos hemos conocido a través de todos estos eventos a través de todas estas iniciativas pedagógicas porque hemos aprendido no solamente han sido para inspirarnos han sido también iniciativas para aprender entonces sí yo creo que hay un movimiento muy fuerte desde Colombia también sí siento que en este momento es como clave el tema colectivo el tema colaborativo entre nosotros los fotógrafos la fotografía es un oficio muy solitario ¿sabes? nosotros vamos y trabajamos solos las personas que hacen estos proyectos de largo aliento en donde hacen inmersión en zonas de alto riesgo donde se quedan meses realmente es un trabajo muy solitario y siento y siento que estas redes de apoyo que ahorita en este momento se están creando pues son muy importantes no solo porque uno está todo el tiempo traspasando información conectándose también mandándose becas iniciativas o sea siento que este trabajo colectivo como que ha creado algo muy importante como en la historia de la fotografía colombiana o sea hemos marcado realmente como un precedente en el tema colaborativo porque no solo es solitario en el tema del ejercicio sino también los fotógrafos están muy acostumbrados a trabajar solos en la parte de que no pues yo soy fotógrafa y entonces yo soy sola en este camino cuando realmente estas redes de colaboración lo que hacen es como hacerlo crecer a todos o sea hablo más desde el tema digamos de la competencia ¿sabes? como que ya se ha caído un poco esa imagen de vernos entre el uno al otro como competencia y antes nos estamos viendo como inspiración como podemos crear como podemos crear plataformas colectivos ¿sabes? colectivo más uno reojo las chicas de ruda las chicas ¿sabes? no sé como tantos colectivos que hay en Chile en México y como que todos interactuando de una manera como súper bonita cooperativa en Argentina pongamos el ejemplo digamos ahorita con lo que está pasando o sea realmente el tema de si no existieran estas redes imagínate nosotros que haríamos sin una charla como esta sin un espacio de invitar y decir oye quieres dictar este masterclass te gustaría colaborar con esta charla para poder hablarle a los fotógrafos desde tu punto de vista entonces estas redes digamos en este momento también son redes de contención de decir como estamos aquí estamos todos estamos pasando por lo mismo y vamos a ver cómo nos podemos ayudar y qué podemos inventarnos y qué podemos crear entonces eso es supremamente importante la invitación la invitación yo creo para todas las chicas es para que sigan buscando estos referentes y sigan buscando esa mesa esa mesa pequeña todas estas amigas todos estos amigos con los que han venido trabajando y que se vienen apoyando entre sí para que juntos puedan también formar algo muy bonito y puedan empezar a evolucionar eso es lo lindo de crecer crecer también en colectivo me parece que es muy importante un precedente importante lo que hizo el colectivo más uno también en Colombia creo que fue un pionero y ha sido inspiración para nosotras y para nosotros ojalá que conozcan el trabajo y todas las iniciativas que hicieron desde el colectivo a Reojo y a todos los que se están formando aquí están las puertas abiertas de Fotógrafas Latam muchísimas gracias por participar ahora sí se nos va a acabar el tiempo pero ya tendremos otra oportunidad para seguir hablando mi Pau muchísimas gracias no Lore gracias a ti gracias a todos los que se conectaron en este momento que tengo libre pues pueden preguntarme lo que quieran a través de mis redes y bueno nos vemos y gracias de nuevo por invitarme a este espacio tan bonito un abrazo un abrazo un abrazo a toda la comunidad seguimos pendiente del challenge y seguimos pendiente del trabajo de Pau ahí están sus redes sociales para que la sigan nos vemos nos vemos mañana en la masterclass de Romina un abracito a todos chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo